que son hartos los regalos que tenemos hoy día también, pero más que nada tenemos invitados que han formado parte de la historia de nuestra radiotelefonía. Un invitado muy especial, gran amigo, además he tenido el orgullo y el honor de trabajar junto a él, de conocerlo cuando llegué a la vieja y querida radio chilena, eso fue el año 69 de mi vida, y él es parte de la historia de la radio, porque, lo voy a contar, era un niño y participaba en los concursos que hacía la radio en esa época, en AM, porque desde chiquitito fue un sabiondo, un escudriñor de la historia, escudriñaba todo lo que podía aprender, incluso el Reader Dyast, esa revista fabulosa que traía de todo, le pedía asesoría cuando era pequeño todavía. Me refiero a mi gran amigo y gran profesional, Juan Larribera, que hasta hace poco tiempo fue compañero de labores también. ¿Cómo estás, Juanito? Muy bien, afortunadamente, querido Pablo. Eso es lo importante, a esta altura del partido, diga, hay que mantenerse. Sí, pues, por supuesto, yo me he reído mucho con esas tallas que te ponen que estabas en la primera transmisión, y tú llevas sesenta y tantos años de radio, y yo también, pues, yo partí oficialmente, claro, cuando niño hice cosas en radio, pero oficialmente ya trabajando como locutor, el año 1959, un 5 de julio. Así que 63 años de trabajo no dejan de ser dentro de los 100 años que lleva la radio en Chile. Exactamente. Oye, y parte de tu vida, lo que yo mencionaba, es interesante, porque la radio en ese momento eran, tenía como programación grandes concursos, auditorium y todo, y la gente iba a los concursos, y tú fuiste un niño concursante. ¿Cómo fue eso? No, 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 es decir, yo también iba a los concursos en Radio Minería con Raúl Mata, la cosa, qué sé yo, la enciclopedia del aire, todas esas cosas que se daban ahí, las presentaciones de la Guambalí, ¿no? Que se hacían en vivo en auditorio de minería, pero ya ahí tenía como 13, 14 años. Yo comencé a los 10 años en la Radio Santiago, en un programa con Justo Camacho Larriba. Ah, sí. Una larga historia, pero ahí fueron mis primeras armas en radio, ¿no? Cuando tenía 10 añitos, así que si los contamos son más años todavía. Oye, y a los 10 años, ¿en qué concursada, qué tipo de pregunta hacía? No, 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 no concursada, tenía una una sección dentro del programa de de Justo. Justo Camacho Larriba tenía un programa que se llamaba el señor Jucal y su libro de novedades. Y la página infantil la hacía polillita. O sea, o sea, este cabrón chico agrandado a los 10 años. Sí. Ya hacía preguntas al público. Le contestaba a los niños que escribían a la radio, tenía esa fue la la página infantil, entonces los niños que escuchaban escribían, llamaban en la medida que podían, no había tantos teléfonos en Chile, ¿no? Entonces yo conversaba con ellos, tenía una una sección dentro de eso en la mañanita. No sé, era muy simpática la cosa, me entretenía mucho. Los controles me odiaban porque les cambiaba las agujas. Gritaba y todo lo demás. Oye, pero tú en en tus antecedentes históricos tienes varias cositas interesantes para contarnos y para comentar con la gente, ¿no? Sí, es que justamente viendo esta esta iniciativa tuya de recordar la primera transmisión de radio, te quería contar que la primera transmisión en el mundo, la primera emisión de radio fue en 1906, con un señor llamado Reginald Fessenden, perdón, Reginald Fessenden, ¿no? Y todo el mundo quedó con la boca abierta porque los operadores del telégrafo en ese momento, en vez de escuchar el típico código morse punto raya punto, ¿no? Escucharon música y ahí se fueron de espalda. La primera transmisión fue eso en 1906. Y a propósito de primero también quería recordar al primer locutor estable que hubo en la radio y telefonía chilena. Ah, ya, ya, ya. Que se llamaba Alfredo Figueroa Arrieta. No fui yo, Juanito, no fui yo, qué bueno. No, 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 era Figueroa, ¿no? Ya. Pero mira, escucha lo que te tengo que decir. Siete meses después de la primera transmisión radial desde la Universidad de Chile al Merculo, se inauguró Radio Chilena. Sí. Un veintiséis de marzo de mil novecientos veintitrés, con estudios en el décimo piso del edificio Aristía, ¿no? Recorremos que Radio Chilena partió el veintidós de octubre de mil novecientos veintidós, pero con el nombre de Radio Chile. Exacto. Y el año veintitrés se pasó a llamar Chilena la primera radio de la cual nosotros en algún momento formamos parte. Oye, y para mí en lo personal. Fue inaugurada con orquesta, un discurso, y el primer locutor fue don Alfredo Figueroa Arrieta, que es conveniente recordar. Oye, a propósito de eso de la chilena, yo creo que a ti también te pasa y a todos los colegas que participamos en esa época histórica. La chilena marcó un precedente muy grande en los auditores y también en quienes trabajamos ahí. Bueno, el caso tuyo, el caso de Hernán Pereira, que se fue hace poquito tiempo. Miguel Dabañino. Miguel Dabañino, gran amigo también y gran profesional. Freddy Juve. Freddy, que también tengo su teléfono, lo voy a llamar más ratito. Juan Carlos Gil, que también ya no está. Sí, no. La directora. La directora también en su primer momento fue parte de la chilena. También César estuvo ahí, claro. La revista Ritmo, de alguna manera, se formó a través de Radio Chilena con María Pilar Larraín. Exactamente. Y fue como una escuela para nosotros, diría yo, Juanito. No sé si a ti te marcó también ahí, ¿no? Pero por supuesto, porque nosotros mirábamos la radio chilena como emergente, que estaba subiendo en la sintonía, era una radio muy moderna. Cambió absolutamente el concepto de los programas que antes eran de media hora y empezaron a hacer, primero la portales y después la chilena, programas de bloques de dos a tres horas y se terminaron los libretos. Antes todo se libreteaba. En cambio, aquí en la chilena y en la portales también, se le dio libertad a los locutores animadores para que pudiéramos improvisar y no solamente leer. Y eso marcó indudablemente un cambio. Y la aparición de la parrilla, pues recordemos que antes no se podían repetir los discos y aquí aparece la parrilla programática, cincuenta éxitos que se iban dando, iban rotando durante todo el día. Aquí hay que recordar también al papá de la pancha Merino, Ernesto Merino. Fue negro Merino, ¿no? Un hombre, un hombre maravilloso, porque él no solamente hizo la cooperativa actual, sino que hizo la portales y coordenó en la chilena, un hombre, un formador. Es muy importante también no olvidarlo. Oye, pero no olvidemos otra cosa. En la primera transmisión de la Universidad de Chile del Mercurio, esta se ha hablado mucho de la participación de Enrique Sassi. Yo estuve el otro día en un conversatorio radial, junto con Miguelito Dabañino, y con la hija de Enrique Sassi, la Henriette, ¿no? Ella nos contaba cómo era su padre, un aficionado a la red de telefonía, un hombre con gran visión de futuro, inventor, o sea, un hombre valiosísimo. Oye, y era agrónomo, ¿ah? No era ingeniero, era agrónomo. Es que el ingeniero era Arturo Salazar, que era el profesor de Sassi. Arturo Salazar fue el hombre que inició este sistema, y Sassi fue su ayudante. Pero después, con todo lo que aprendió y con todo el amor que tenía por la radio, entonces se convirtió en una gran figura, y Salazar fue quedando un poco en el olvido. Por eso yo no quería que nos olvidáramos. Y no olvidemos tampoco que en esa primera transmisión del Mercurio se hicieron varias cosas, ¿no? Hubo, a ver, que tenía yo recitado, hubo noticias, hubo un poco de música también, ¿no? Y como tú muy bien decías, la gente decía, güey, ¿y qué es lo que está pasando? Hay una pianola, pensaban, ¿ah? Oculta en alguna parte, ¿no? Pero no, pues no era así, y causó gran conmoción. Esto fue un sábado, 19 de agosto, a las 9 y media de la noche, esa primera transmisión. Exactamente. Oye, ¿y cuántas veces te tocó entrevistar en La Chilena? Porque yo lo hice también en varias oportunidades, a Enrique Sassi. No, yo no lo conocí a él, fíjate. Ah, ya. No lo conocí. No. Tuve la suerte de conocerlo, ¿ah? Justamente en fechas como él. Sí, sí. Sí. Sí, por supuesto. Escucha esto, por favor. Ya. Esa es la marcha de los aliados en la Primera Guerra, la del 14. La del 14, sí. The Long Way to Chipotle, que fue la música que se emitió esa primera transmisión, este primer experimento, digamos ahí, desde la Universidad de Chile al Colten Mercurio. Mirá, increíble. Yo te lo saqué a una, aquí tengo que hacer un reconocimiento al negro Gamboa, a Luis Gamboa. Ah, sí, pues, también. Que hizo una historia de la radio con dos discos y realmente de ahí le saqué este sonido. Ahí también aparecen, como se llama, algunas declaraciones, es así, en fin. Es un documento muy interesante que hizo el Lucho Gamboa y que realmente vale la pena tener. Yo lo guardo como hueso santo, como decía mi abuelita. Bueno, yo tenía otras cositas también para mostrar hoy día, a ver si más rato mostramos algo de ello. Claro, técnicamente es tan pésima que querés que te diga, pero creo que es el valor histórico, ¿eh? Sí, oye, te he escuchado hablar de la Victrola. Sí. Que tú tienes. Sí, es que yo el otro día me permití decirle a la gente del Museo del Sonido que tú tenías un montón de cosas, yo creo que más que ellos, porque el Museo del Sonido es muy bonito, pero no tiene muchas cosas. Ya. No, entonces estaba muy interesado en ver si tú podías hacer una exhibición, aunque fuera temporal, en el museo de todo el cachoreo que tú tienes, que mucho. Así que no te olvides, no lo eches al olvido. No, por supuesto que no. Y finalmente te quiero agradecer que me hayas llamado, que podamos conversar un ratito, mucho tiempo que no lo hacíamos, y agradecerle en primer lugar a toda la gente de Radio Pudahuel sus palabras de aliento, su recuerdo que siempre me están mencionando por ahí. Un saludo a todos los compañeros o ex compañeros de Radio Pudahuel, a ti en especial, muchas gracias por considerarme para este día tan especial de la radio, y esperemos que más adelante podamos comunicarnos de alguna manera. Por supuesto que sí. Cuídeme, cuídeme la niña. Oiga, Juanito, todo lo contrario, el agradecimiento de mi parte de tenerte sabiendo todo lo importante que tú eres para nuestro medio. Además, para que la gente tenga una idea nomás, Juanito yo creo que es la única persona dentro de la radiotelefonía que ha sido invitado por una editorial de diccionario para corregir un diccionario. O sea, eso lo encontré increíble, Juanito, realmente. O sea, corregir un diccionario. Y encontraste error en el diccionario, ¿no? Sí, lamentablemente sí. A mí me invitaron a hacer corrección de redacción, corrección de redacción y estilo, nada más. Pero yo empecé revisando este diccionario, que era más o menos grandecito, me encontré con que había errores de datos. Por ejemplo, te digo, se mencionaba como la copa de fútbol a la Jules Rimet, que había sido, ya desapareció la Jules Rimet. Entonces yo dije, oye, no puede ser que tenga este dato. Y empecé a ver, junto con la redacción, empecé a ver qué otros datos habían equivocado y lamentablemente habían bastante. Así que ahí entregué un trabajo más complejo. Me entretuve mucho, para que te digo. Me parece que sí, oye. Y por supuesto que iba a encontrar errores. Oye, un abrazo muy grande, muchas felicidades y gracias, Juanito. Gracias a ti. Un saludo cariñoso también para el pato que está ahí en el salto control. A Claudito Rossi, mi gran amigo también. En fin, para todo. Para no quedarme con alguien así. En especial no dejar a nadie afuera. Un abrazo, que lo sigan pasando muy bien. Y linda la celebración, buena iniciativa. Pablito, que lo pases muy bien. Gracias, igualmente. Juan Larribera, gran hombre de radio, compañero de trabajo de tantas etapas. Y parte de la historia de nuestra radio a los 10 años, ya trabajada en un programa increíble.